Bienvenidos una vez más a nuestro canal Bazar Global, en esta ocasión vamos a conocer un poco mejor este micrófono compacto para cámara modelo V30 y distribuido por RALENO. El fabricante ha reducido el tamaño del paquete, compactando la totalidad de accesorios y el micrófono en un espacio realmente pequeño. Lo primero que nos encontramos es un manual de instrucciones en varios idiomas, entre los que se encuentra el español y donde nos detalla sus funciones, contenido del producto, tipos de cables, uso del micrófono en cámaras y móviles así como resolución de problemas. El fabricante ha reunido todos los accesorios en una bolsa muy práctica que nos servirá de transporte para nuestro micrófono y en el que ha incluido un cable para cámaras, videocámaras, grabadoras de audio y otros dispositivos, un quitavientos peludo, un cable para teléfonos móviles, tabletas o dispositivos Mac, un soporte para teléfonos móviles, un soporte antigolpes, una cubierta de espuma para evitar saliva y ruido así como un cable tipo CA 3,5 milímetros. Y por fin llegamos a nuestro pequeño pero potente micrófono equipado con tecnología de recepción de sonido omnidireccional, evitando pérdidas y garantizando un sonido limpio y puro. Cuerpo de metal en lugar de plástico que reduce de forma efectiva la vibración innecesaria y el ruido. Simplemente conecte su micrófono mediante los cables que lo acompañan y empiece a grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!